La madre de Juan hizo una paella a sus compañeros ayer por la tarde en su fiesta de despedida. Una y otra. Encontramos la ventana rota por un martillo. Encontramos la ventana rota por un martillo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero tendré que hacer el análisis morfológico. Pero a vosotros, por lo visto, no os lo piden porque se supone que lo tenéis que hacer. Determinante, nombre, preposición. Nombre, verbo, determinante, nombre, preposición, determinante, nombre, adverbio, preposición, determinante, nombre, preposición, determinante, nombre, preposición, nombre. Luego lo separo en sintagmas. Yo busco el verbo y aunque todavía no quiero buscar la función, me sale del tirón lo que es el sujeto. Pero bueno, la estoy dividiendo en sintagmas. Este es nominal. Una paella es un sintagma nominal. A sus compañeros es un sintagma preposicional. Ayer es un sintagma adverbial. Por la tarde es un sintagma preposicional. En su fiesta de despedida es todo un sintagma preposicional que tiene dentro, a su vez, otro sintagma preposicional. Porque este va dentro de este. Porque este complementa este nombre. Y este yo creo que también va dentro del otro. Es decir, es un sintagma adverbial con un sintagma preposicional dentro. A vosotros os han enseñado a buscar la función y a mí no me gusta. A mí me gusta así. No es que no me guste. Es que así sale seguro. Hay que poner todas las funciones que hay. Y así no se me escapa ninguna. Sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, de lugar, tiempo, modo, causa, afirmación, negación, instrumento, compañía, cantidad, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. Y ahora voy buscando a ver si existen. ¿Tiene sujeto esta oración o no? ¿Cuál es? ¿Por qué es sujeto? Porque si pusiera el verbo en plural sería hicieron, serían las madres de Juan las que lo hicieron. El sujeto tiene que coincidir en número con el verbo. Entonces, si cambio el verbo de número, el sujeto cambia de número con él. El resto es sintasma verbal. ¿Vale? Es predicado. ¿De qué tipo? Predicado verbal porque no lleva el verbo ser, estar o parecer o uno copulativo. ¿Vale? ¿Tiene atributo? No. ¿Por qué? Porque no lleva los verbos ser, estar o parecer. ¿Tiene complemento directo? ¿Hay algo que se pueda sustituir por lo, la, los, las? ¿Qué hizo? O, si se pasa pasiva, ¿cómo sería? ¿Sigue? Bien. Complemento directo. ¿Tiene complemento indirecto? ¿Por qué se puede sustituir el complemento indirecto? ¿Hm? ¿Cómo? ¿Pero por qué se puede sustituir? No. Esa es una manera. Se puede sustituir por le o les. Les preparó, les hizo. ¿A quién? A sus compañeros. Son los receptores de la paella. ¿Vale? La paella es lo que se da, es el complemento directo y quien lo recibe es el complemento indirecto. ¿Ayer por la tarde? Hemos encontrado. ¿Hay de lugar o no? ¿Cuál? ¿Ayer es de lugar? ¿No? Vale. Esto es complemento circunstancial de lugar. Responde a la pregunta ¿Dónde? En la fiesta de despedida. ¿De tiempo hay? Sí. ¿Ayer por la tarde? Finito. Que ya está terminada. Si voy mirando cada uno, al final no me dejo ninguno atrás y los tengo todos rellenos. Y no dudo. Y si dudo, cada vez que hago una oración repaso todos los complementos. Que es el objetivo. Repasar todos los complementos. Encontramos la ventana rota por un martillo. Este es el verbo. La ventana rota va separado ahora diré por qué. Por un martillo. Esto es un sintagma nominal. Esto es un sintagma adjetival. Y esto es un sintagma preposicional. Ahora, ¿Esta oración tiene sujeto? ¿Está omitido? Sí. Sí, pero está omitido. ¿Cuál es el sujeto omitido? Nosotros. Sujeto omitido. El resto es sintagma verbal. Predicado verbal. ¿Tiene atributo? No, porque no tiene los verbos ser, estar o parecer. ¿Tiene complemento directo? ¿Cuál es? Muy bien. La encontramos rota. ¿Vale? Se puede sustituir por la. Y si se pasaba pasiva sería la ventana fue encontrada por nosotros. ¿Tiene complemento indirecto? No. ¿Tiene complemento circunstancias de lugar? ¿De tiempo? ¿De modo? No. ¿De modo? No. ¿Cuál crees que es de modo? No tiene de modo. ¿De causa? ¿Tiene o no? No. Esa no es la causa. De afirmación, de negación, de instrumento. Este es el instrumento con el que se hizo. No se hizo porque un martillo. Se hizo con un martillo. Si fuera de causa sería de instrumento. Encontramos la ventana rota porque un gato había entrado. Eso sería de causa. ¿De compañía? No. ¿De cantidad? Tampoco. ¿Hay complemento de régimen? ¿El verbo necesita una preposición? No. ¿Encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Hay complemento predicativo? Sí, porque hay un adjetivo. Sí, porque hay un adjetivo, un sintasma adjetival que complementa en este caso al complemento directo y sin embargo va en el sintasma verbal. Sintasma adjetival, complemento predicativo. ¿Cómo sé que es predicativo? Porque si cambio el género si en vez de ser la ventana hubiera sido el mueble que está en masculino el mueble estaría roto. Estaría en masculino. ¿Cómo va con el complemento directo? Esto es un complemento predicativo. Por un martillo. Ya hemos puesto lo que es. ¿Hay complemento del nombre? No. ¿Hay complemento del adjetivo? No. ¿Hay complemento del adverbio? Aquí me he dejado, por no mirar todo esto, esto. Es un error. ¿Por qué? Por no ser meticuloso mirando todo lo que tiene. Esto se refiere a ayer y ayer es un adverbio. Por tanto, esto es un complemento del adverbio. Especifica algo sobre el adverbio. Ayer puede haber sido por la mañana, por la tarde o por la noche. Como ha sido por la tarde es un complemento del adverbio ayer.